Gracias presidenta, compañero presidente Lazo, dirección de la asamblea y queridos delegados y delegadas de nuestro municipio Arroyo. A continuación daré lectura a la propuesta para el cargo de gobernador provincial que nos está haciendo hoy el compañero Díaz-Canel, presidente de la república. La compañera Yanet Hernández Pérez, vicegobernadora provincial desde el año 2020, 53 años de edad, militante del partido, graduada en nivel superior en la especialidad de licenciada en educación, especialidad de efectología, doctora en ciencias de la educación y además posee otro diplomado en administración pública. Su vida laboral comenzó en 1988 como psicoterapeuta en la escuela especial Solidaridad con Namibia, posteriormente ocupado los cargos de metodóloga del Consejo de Atención a Menores, así como subdirectora general y directora municipal de educación en la LIS. Subdirectora y directora de la Dirección Provincial de Educación en La Habana ejerció como asesora a la ministra de Educación y directora general de gestión y relaciones estratégicas del Ministerio de Educación. Ha logrado una constante superación en las tareas del gobierno y capacidad para asumir los disímiles desafíos y retos que impone la dirección del gobierno en la capital del país. Manifiesta además liderazgo, organización en su trabajo y una adecuada conducción de las tareas bajo su esfera de atención. Integró la comisión redactora del proyecto de constitución de la República de Cuba. Es miembro del Comité Central del Partido y diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular. A continuación, la propuesta para vicegobernador de la provincia. Compañero Jesús Otamendi Campos, viceministro actualmente primero de Trabajo y Seguridad Social desde diciembre del 2021. 48 años de edad, militante del partido, graduado a nivel superior, licenciado en Derecho y además posee un diplomado en Administración Pública y cursa el doctorado en el Instituto de Ciencias Pedagógicas. Al concluir los estudios, en 1995 inició como instructor del AUJC, siendo promovido por sus resultados a miembro del Buró de la Esfera Educacional y posteriormente primer secretario del municipio Cerro. En el 2005 ocupa el cargo de jefe del Departamento de Organización del Comité Provincial de la Juventud en La Habana y en el 2008 se traslada al Programa de Trabajadores Sociales y un año después se promueve como su jefe en la capital. Con la integración del programa se incorporó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como director de Formación y Desarrollo y posteriormente director de Empleo. En octubre del 2020 se promovió como viceministro y posteriormente al cargo actual. Tiene una trayectoria ascendente con resultados positivos en su trabajo como cuadro político y administrativo. Posee un alto compromiso y sentido práctico en su desempeño cotidiano. Domina la capital por las tareas cumplidas en la provincia y relaciones con el territorio. Es la reserva inmediata de la Ministra de Trabajo y Seguridad Social. Compañeras y compañeros, acorde a la Constitución esta es la propuesta que hoy nos presenta el Presidente de la República.